Hola, soy Jorge y te aponta una machila Nah, mentira De hecho, este hilo de video es a ¿Por qué lo que le copias a Germán? Hola, soy Germán Qué bárbaro Y si no te gusta el video ¿Para qué p***a miras entonces? Andate de acá, que p***a No entendí lo p***a Dejo lo que decí La p***a Dime lo que mandaba en Churu p***a La p***a Hperas Ahora sí bienvenidos A una llama de c***a De todavía Nuestro tema de hoy Bien los enamorados Ahora que se le empezó febrero y has c***o mi f*** Mi amistad de b*** a Y los tipos de gente que más criticas Son Néstor Jaina esos dos enamorados Yo acá en el Cebu sola nomás Tranquilo Debes chatear con todo el mundo Mejor no estar sola que mal acompañado Movión de Baira Envidiosa lo que son Por eso estás sola Porque nadie te quiere porque sos fea ¿Qué tal ese tipo que le terminan la pendeja El 13 para no regalarle nada El 14, pobre chitanga Y el 15 era así de moverle ¿A qué pan que yo? Pisa ¡Qué barra! Ay, vamos a estar contito abrazadita en el invierno ¡Qué chuli! ¡Qué imbécil! ¿Tengo frío ahora, sabe? No, no ¿Qué frío que hace? Eh, lugar, después de abrirle yo ¡Está, pero eso te voy a ver! ¡Nuevo! ¡Nueve, te vas a ver acá! Ay, amor, qué lindo sería verse abajo de la yuli Yo digo, ya qué chuli Pa' ver eso bajo la yuli Yo digo, psss, ¿ya pohina? O sea, coñan y papas, ya, ope O sea, te hicieron y papas ¡Qué putasa! O sea, coñan y pojanes, yo así Amor, ¿qué van a regalar para el Satorce? Se acerca todo, ya Eh, y... Y, amor, ¿qué hacemos? Depende de la expectativa Hay que ver qué hay Y lo peor es que tú ves en el Facebook Ñande, ya, oye, pero yo vete en Biblia, de amor, bella Ay, yo vengo a poner, yo vete en cartas, montos, yo vengo de joder Sí, sí, voy a escuchar, montar mi ojo como Y andan de aquí, ve Psss, psss Ya está ya Famosos los ex novios que terminaron ya Te vuelvan a escribir, mensajear, chatear, belea Y para el catorce años, por lo que vi las historias de amor Mmm, ya ganaste, ya me vende Y así, terminamos Una décima de... Tata-tata Tata-tata No te va a olvidar de suscribirte Dale like Y compartir Te vamos a mandar saludos Ah, y todos los lunes vamos a lanzar los videos ¿Entendé va? Seguido, saludo Cambiación Ya, era Atención Tengo frío ¿No sabes? Corte ¿Querés ganarte un lindo Michi? Enviá a Michi al 20-10 Siga, sigue por el pichate Michi al 20-10 con costo 0.55 centavos No esperé más Después del partido, sorteamos este lindo Michi Un saludo para Jessica Cáceres, Maga González, Dayana Váez, Natu Acosta, Adrián Césped, Aníbal Núñez, Fleita, Norma Martínez, Carlitos Romero, Moisés Benítez, Vanegodoy, Grego Duarte, Michael Girard, Raquel Villara, Ricardo, Yanamendia, Hype, y otros más Y también, hasta luego, para los que juegan con de la chat de Argentina Takeshi y Poppy Paulin, Badembo Y ya está, mamá Hablamos